El día de hoy, como les comentaba, vamos a iniciar con nuestro compañero, amigo y colaborador, don Juan Pablo López Banda. Bienvenido, don Juan Pablo. Muy buenos días, vengan, vengan todos ustedes. Pues aquí estamos nuevamente. Vamos a platicar de lo que ocurre. Vamos a platicar de cómo va el interesante capítulo, porque ahora es por capítulos, el desenlace, lo que esperamos que sea el desenlace del proceso que se celebró el primero de julio, pero que todavía no es fecha, de qué se define. Así es, bueno, ya algunas cuestiones se han definido en el ámbito local, pero bueno, amanecemos con sorpresas que no del todo. Y en el federal, pues bueno, siguen los dimes y diretes en cuanto al gane de Enrique Peña Nieto. Es así que ahora el Tribunal Federal o el Instituto Federal Electoral también dice que dará las resoluciones, que no va a permitir aceleración para la respuesta. Exactamente, bueno, pues yo considero que si por sí los asuntos políticos en nuestro país son complicados, pues los asuntos jurídicos son un martirio, es un martirio para los involucrados. Tenemos que, pues, quien perdió, o dicen los resultados oficiales que perdió, como es Andrés Manuel, obviamente, pues tiene el recurso de la defensa y está en su derecho a defender, argumentar y buscar la forma de demostrar que fue, pues que le fue robada la elección, como ya una vez lo dijo, y según sus cuentas, bueno, pues señala o acusa, señala directamente que la causa de que el PRI saliera con 19 millones de votos fue que compró más de 4 millones. Pero el problema en estos temas no es tanto que lo diga, sino que lo demuestre, y ese es el gran problema siempre para la víctima, porque no puede mostrar o no tiene los elementos, aunque hay situaciones que deberían de resolverse por la vía elemental, que es que se persiguen de oficio muchos delitos, la FEPA de esta, México tiene muy buenas instituciones, que han sido creadas, en forma y tiempo, pero no funcionan o no cumplen cabalmente con su responsabilidad. Por eso es que, por ejemplo, el IFE ya dijo lo que tenía que decir, en palabras de Valdés Urita, resulta que no hay nada que pueda cambiar los resultados. Peña Nieto será, de acuerdo a sus palabras, el sucesor de Felipe Calderón. Basado en un criterio evidentemente institucional, aseguró que las acusaciones documentadas por los del movimiento Regeneración son sólo eso, acusaciones, acusaciones pero sin sustento según su criterio. ¿Por qué? Pues porque para él las triangulaciones financieras, las denuncias sobre el lavado de dinero, sobre el manejo de tarjetas de crédito, de víveres, ya lo aceptaron, pero bueno. Exactamente, pero todo eso resulta que no es válido, no es suficiente, de tal modo que, pues, él trasladó la papa caliente que tenía en sus manos y se los trasladó al Trife, que quién será, quien le tocará resolver el próximo, si acaso el 5 de septiembre próximo, definirá si es válida o no la elección, si procede las impugnaciones y los reclamos de los seguidores de López Obrador en el sentido de que solicitan la invalidez, la invalidez de toda la elección. Así es que hay que esperar, hay mucho movimiento, se habla de muchos sentidos, usted sabe que ya entraron en el terreno de los dimes y diretes, sabemos que incluso los panistas se sumaron a una postura, no a toda la, no en su conjunto la postura que tienen los López Obradoristas, sino esencialmente en la parte de lo que corresponde al lavado de dinero, ¿por qué? Pues porque es muy evidente, las investigaciones que se han realizado nos dicen que efectivamente hubo una triangulación de dinero sobre un supuesto banco, donde curiosamente están involucradas a una serie de empresas, incluso rebotó que uno de los miembros de los consejeros del IFE está relacionado, asociado con una de ellas, de tal modo que está saliendo lodo, está saliendo pus, pero lo curioso es que esas cosas se irán a resolver por esa vía que le digo engorrosa, fastidiosa que es la jurídica y seguramente entre un año o dos años sabremos que efectivamente sí se cometieron algunos delitos, pero ya no va a tener ningún impacto sobre los resultados, que es precisamente lo que buscan los opositores. De modo... Comentaban respecto a esto, 66 millones de pesos en monederos electrónicos, Monex, para mover la estructura en base a seguridad, para no mover efectivo. Pero bueno, se veía que había el movimiento de las dos cosas, tanto de efectivo como de monederos electrónicos, 66 millones de pesos. Resulta que los defensores de Peña Nieto, entre ellos uno es un conocido aquí en Río Verde, el señor Jesús Murillo Karam, estuvo aquí en aquellos años cuando el licenciado Pedro Luis Nánchez Sánchez fue alcalde, sabemos de las habilidades de Murillo Karam, y él bueno, pues, con mucha, con la idea, con mucha rapidez, con mucha propiedad, dijo que los periodistas eran incapaces de hacer algo indebido, ¿verdad? Ellos se han distinguido por su honradez, por su transparencia, de tal modo que las impugnaciones o las acusaciones y señalamientos que le lanza López Obrador, pues sí es un agravio para ellos, porque imagínense, los periodistas con 70, 80 años, digo 70 años que tuvieron el poder, y 80 y tantos años de existencia, bueno, pues se han distinguido, pues precisamente por su honradez y por su transparencia, de tal modo que por eso es que quizás se ofendan y se sientan agraviados, y van a demandar no solamente a los periodistas, sino también a los panistas, por atreverse a lanzarles algunos señalamientos en ese sentido. En este, precisamente también, don Juan Pablo, en este mismo sentido, una alianza que muchos llamarían en cuanto a lo político contra Natura, pero que bueno, ya para defender una cuestión legal van juntos, pero no revueltos. El Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, a través de sus cabezas, de sus representantes a nivel nacional de partido, presentan denuncias más por el lado del PRD, pero convergen en una denuncia Gustavo Madero y el representante de PRD. Bueno, es que al final de cuentas el PAN corre el riesgo de verse, de que su silencio sea interpretado como una complicidad. Los antecedentes nos dicen, recordemos que en el 2006 precisamente fueron los PRIistas quienes le abrieron la puerta para que pudiera entrar Felipe Calderón tras una serie de acontecimientos. Y bueno, creo que están en deuda y podrían pagarle la moneda, podrían pagarle la vuelta los panistas ahora a los PRIistas y abrirle la puerta en caso de que los jóvenes o los del movimiento 132 sigan insistiendo en impedir la imposición y como han anunciado, bueno, van a bloquear las entradas al recinto, aunque sabemos que ya precisamente se modificó la ley para que este podría ser en una sede alterna y no necesariamente en el Congreso la toma o asunción de Enrique Peña Nieto. Pero obviamente que pues todavía falta, de aquí a allá al 5 de septiembre, falta que el tribunal decida si es procedente o no las denuncias y los documentos, que son miles y miles de evidencias supuestamente que han presentado los opositores de Peña Nieto, pero que como le decía al principio, a criterio del señor Zurita, que es el consejero presidente del IFE, dice que eso no tiene ninguna trascendencia y que no va a cambiar en absoluto los resultados. Por una razón, porque resulta muy difícil demostrar que una persona haya recibido el monedero electrónico, haya recibido los mil o los dos mil, haya recibido las láminas, el tractor, lo que usted quiera, el problema es que no se puede demostrar que eso fue a cambio de que él votara por determinado candidato. Es muy difícil incluso demostrar el carrusel que fue operado porque no existen cámaras dentro de las casillas para poder observar al voto. Pero si es satélite. Exactamente. Sartélite es una... ni qué le puedo decir para no hablar de otras cosas, es una payasada de un diputado que inventó esa historia. Pero bueno, esas cosas sabemos que no existen muchos elementos. Ahora, si vamos a ver con neutralidad las cosas, pues tenemos que decir que, aunque no haya mucho apoyo o hay muchos simpatizantes de López Obrador, lo cierto es que la gente se está manifestando en contra de Peña Nieto, no como simpatizantes de López Obrador, sino lo que representa el regreso del PRI y lo que representa la imposición de Enrique Peña Nieto. Y a esas manifestaciones o a esa postura se han sumado cantidad de intelectuales y cantidad de gente que no tiene nada que ver con el PRD ni con López Obrador, pero que consideran que no es posible que en estos tiempos actuales, cuando se presume la democracia, se haya celebrado un proceso como el que celebró el primero de julio, lleno de trampas y lleno de engaños y manipulaciones. Ese es el punto y precisamente es la gran aportación de quienes se están manifestando. Tenemos que considerar que cuando se manifiesta una persona puede empujar a que algunas leyes se corrijan. Podría ser que López Obrador hubiese cumplido la palabra el día que le dijeron que había perdido y se hubiera ido a su rancho allá en Tabasco. Pero la postura que precisamente tiene el PAN, el guardar silencio y disciplinarse. Pero no se aporta nada al desarrollo y al avance de la democracia en México. De tal modo que yo considero que sí es importante que la gente se manifieste y pugne porque las cosas se corrijan. Ya quizás no para resolver este resultado del pasado primero de julio, sino para prevenir y para avanzar hacia una mejor democracia que sería el objetivo de todos. Y se presenta por parte de López Obrador un proyecto para la dignidad y el respeto de la democracia en México y bueno, de la posibilidad de hacer las famosas manifestaciones o de valer este derecho a través de la forma pacífica. ¿Será que veremos el escenario de hace seis años que tanto le fue cuestionado? No creo. Él ya lo anunció de hecho que no va a haber manifestaciones ni tomas de plazas públicas ni tomas de instituciones. Quizás él no la haga, quizás lo hagan los otros grupos alternos, como podría considerarse el grupo de los estudiantes, el Yo Soy 132 y otro que va a surgir que se llama Todos Somos el 99. Pero no será López Obrador ni tampoco será en un sentido político sino en un sentido apartidista. Esa es la postura de algunos grupos, como decía de algunos ciudadanos que están pues preocupados o interesados en participar para que las cosas cambien, para que las cosas no sigan como están. ¿Por qué? Porque es obvio, vamos, llegamos a la situación de decir, es cierto, el proceso fue sucio, tramposo, gañoso, manipulado, pero así está permitido. Y eso nos refleja incluso en la declaración o la postura de los mismos privistas que dicen, sí, efectivamente triangulamos y gastamos sesenta y tantos millones de pesos. Pero fue para tortas y para cosas de ayuda a los miembros. O sea, es algo común. Bueno, pues precisamente esas cosas que ellos den comunes, porque así se ha manejado la política durante muchos años, es precisamente lo que tiene detenida la democracia en nuestro país. Don Juan Pablo, y precisamente hablando de este ámbito federal, y bueno, esperemos contar con la visita del diputado federal electo Óscar Bautista Villegas. ¿Siguen existiendo polémicas en cuanto a la validez de la candidatura de este polémico personaje? Bueno, se ha convertido polémico y que de hecho ha hecho famoso este tercer distrito por aquello del famoso satélite. Satélite. Pues precisamente esta semana se dio a conocer la presentación que hicieron unos, un grupo de abogados que en cabeza de Eduardo Isarrobles están empeñados en demostrar que no tiene mucha legitimidad o que hay una serie de situaciones irregulares en la candidatura del, pues ahora diputado federal, al menos ya tiene su constancia, pero ellos no están de acuerdo que este proceso haya sido legal. Y están argumentando y presentando ante el tribunal, una serie de elementos que son similares incluso a los que en su momento presentaron otros abogados sobre la situación de Daniel Morales. Acordará usted que el TRIFE decretó la inelitividad de ese personaje, de ese candidato, precisamente por algunas irregularidades que iban en el sentido de que el señor no presentó su licencia al Congreso, pero sobre todo que al transcurrir de los días recibió algunas aportaciones del Congreso que este utilizó en su campaña. Es algo similar con la situación que, según los denunciantes, manifiesta en el sentido de que Oscar Bautista todavía días, tres, cuatro días antes del primero de julio recibió más de 49 mil pesos, supuestamente para gestoría. Y esto se le otorga al Congreso como si fuera diputado. Y la situación es que al estar él en campaña, bueno, pues ese dinero se supone que fue utilizado en la campaña.